¿Qué es la conservación de la biodiversidad? Los sistemas de áreas protegidas que están sometidos a cambios socioeconómicos permanentes y a cambios ambientales como el cambio climático. Esta necesidad de revisar los instrumentos de planificación ha llevado al Centro Científico Tropical y al consorcio POP a cuestionarnos sobre la necesidad de nuevos enfoques en la zonificación de estas áreas protegidas. Como sabemos, la zonificación es un componente técnico fundamental en los planes de manejo de nuestras áreas protegidas. De esta forma, hemos diseñado un nuevo modelo de zonificación al que denominamos zonificación basada en condiciones. Es una alternativa a la zonificación tradicional que hemos hecho durante muchos años, la cual básicamente fortalece las capacidades de gestión del personal a cargo de las áreas protegidas para tomar mejores decisiones efectivamente de manejo. Por eso, vamos a ofrecer un curso de cinco sesiones, una sesión cada semana, tocando los diferentes o los nueve pasos que tenemos identificados y definidos en la guía práctica para dar a conocer la metodología y el por qué tener una nueva forma de zonificación, la necesidad. Entonces, de lo que se trata voy a ser uno de los instructores principales, doctor Herrera también y posible otras personas pueden dar charlas puntuales. Y al salir, un equipo o un especialista, un técnico mejor dicho, de un área protegida debería poder llevar la guía práctica que se puede descargar gratis del sitio web del CST y aplicarlo en su sitio. Gracias por ver el video.